¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Aquí bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos finalmente al capítulo final de Dino Crisis. Gente, vale, antes de comenzar, primeramente, debo hacerles una pregunta muy importante, que sería, ¿cuál sería el juego que se subiría después de Dino Crisis? Recordad que siempre en cada época, por así decirlo, cada temporada del canal, siempre subimos tres series, ¿sí? Siempre hay tres series vigentes en el canal. Bueno, Resident Evil de Darcy Chronicles, esa sigue de largo. En cuanto a Spider-Man, que ya la acabamos el semestre pasivo, la semana pasada, pues ya escogí un juego porque tenía que escogerlo ya pronto. De hecho, ya lo pedí. No me funcionó el día de ayer y hoy día lo iba a ir a ver, pero no tuve tiempo. Y es el Lego Star Wars, ¿vale? Para que tengamos un poquito que el canal siempre es de terror y cosas oscuras, cosas así muy crudas. Entonces, para que tengamos un poco de luz y colores en el canal, pues nada más, no sé, no estaría nada mal el Lego Star Wars para la Nintendo Wii. Y entonces faltaría una serie más, que sería la que reemplazaría al Dino Crisis, que sería... Bueno, yo tengo cuatro opciones. La más segura es que sea el Dino Crisis 2, pero también quiero... Hay otras tres opciones que todavía los juegos también los pedí, pero los iba a retirar hoy día junto con el Lego Star Wars, pero no tuve tiempo. Ni siquiera los he probado, si me funcionan en la PC. Ya os dije cuáles eran en el final de Spider-Man, que era The Forest, The Forest, Ilbreed y Oxenfree. Vale, quizás después expliquen de qué tratan esos tres juegos. O si no, os dejaré un comentario ahí explicando más o menos de qué va. Pero básicamente sería eso, sería... ¿Queréis seguir con el Dino Crisis 2 o queréis otro juego de terror que serían esos tres? Que hasta ahorita no he probado si me funcionan en la compu. Lo más probable es que el The Forest no me funcione, ¿vale? Porque es un juego bastante actual. Y sí funciona bien, pero vamos a probar, ¿vale? Voy a gastar un poquito de dinero en ello, pero bueno, eso es lo que hay. Y... ¿qué más? De ahí los otros, el Oxenfree ya lo tenía, pero me faltó... no lo tengo en español. Y el Ilbreed creo que sí funciona. Son juegos de terror o de suspenso, ¿vale? Esta posición de la cámara no me pone muy cómoda, la verdad. Y bueno, hablando de cosas, de cómo está la cámara ahí. Gente, me comí un spoiler, aunque es lógico lo que va a pasar. Es lógico, estamos ya al final del juego. Creo que falta, qué sé yo, 15 o 20 minutos para que terminemos el juego. Así que es lógico lo que vamos a tener que hacer. Pero bueno, vamos a esperar a... ¿Qué hace aquí? ¡Ostras! ¿Pero qué hace aquí el T-Rex? Pero Regina, tú tampoco te acerques. Compadre, ¿qué haces aquí? ¿Pero qué hace aquí? Uy, gente, ya me puse nervioso, vale. Eso es lo que tenía miedo, el T-Rex. Es que es lógico, o sea, el T-Rex no murió, lógicamente no... Bueno, sí, no, no murió. Incluso hasta Regina lo dijo. No murió en la... Allá arriba. No estaba muerto, andaba de parranda. O sea, estaba inconsciente, ¿vale? Y... Pero entonces es lógico que nos tengamos que enfrentar al T-Rex, porque siempre estaba fastidiando. Es como el Nemesis. El Nemesis siempre fastidia la vida. Y... Siempre fastidia la vida. Y la... ¿Cómo se llama? El Nemesis siempre andaba fastidiando la vida en el Resident Evil 3, y luego al final, ¡Bum! Nos tuvimos que enfrentar a él. Hay muchos... Muchos tipos de material. Uy, gente, esta zona está muy amplia. Es un círculo. Igual que como cuando nos enfrentamos al T-Rex en el... En el... Se me olvidó. En el... Cuando nos vino a ver el helicóptero y el T-Rex lo botó. ¿Vale? Espérate que no entendí nada. ¿Cómo es esta cosa? Hay tres puertas, pero... Pero... ¿Por dónde entré? No me da muchas ganas ir por la... Entonces esto... Todo esto... Vale, aquí parece que esto es una puerta. Una puerta grande. No se puede abrir desde aquí. Entonces tendría que regresar. ¿Por dónde la abro? Cuidado que aquí está el T-Rex. Esta puerta no se ha usado durante mucho tiempo. Vale, lógicamente estamos acá, ¿no? Una puerta grande que no se puede abrir. A ver, a ver. ¿Cuál es la puerta? Una puerta grande que no se puede abrir. A ver, espera. No se puede abrir desde aquí esta, dice. Y la de acá. ¿Esto es puerta? Esto no es puerta. Vale, entonces... Esta es la puerta. Esta puerta no se usaba durante mucho tiempo. Ah, que soy imbécil, gente. Que era... Era por aquí. Maldito T-Rex del demonio de Satanás. Pero mi pregunta es... ¿Cómo rayos llego aquí? ¿Alguien me puede explicar el... No tiene sentido. Vale. Ojo que el T-Rex se viene a tope. Por cierto, ahorita le subí un poco el volumen al juego. Así que me voy a quedar más sordo de lo normal. Overcraft. ¿Dónde estamos, gente? No entiendo. Ya estamos subidos en el... Vale, ya estamos aquí. Supongo que el Dr. Kierke está atrás. Esposado. No, no está esposado, gente. Esta gente... ¿Por qué hay uno de estas cosas para poner los objetos aquí? Uy, no. ¿Qué ocurre, gente? Cosas en el agua no me gustan. No me gustan. Esto me va a asustar. ¿Qué? ¿Qué rayos es? Pero no sabía que él podía nadar. ¿Desde cuándo los T-Rex saben nadar, gente? Vale, supongo que es la típica... Coge. O si me dan esto, es por algo. A ver, necesito todo. Algo me dice que me voy a... Me voy a... Me van a herir mucho. Veneno le... El veneno no le sirve al T-Rex, creo yo. Multiplicador, granadas. Necesito... Curarme. Para curarme. No tengo para curarme. Usa la clavija, por Dios. Vale, me llevo... Me llevo todo. Esta multiplicador de miércoles no sirve para nada, así que lo dejo. Vale, todas las balas me las llevo, eso sí. Otro multiplicador que no me va a servir para nada. Una resurrección estaría muy bien. Ok, esto de combinar no me sirve, creo yo. Creo, no sé. No voy a llevar el veneno letal porque ya sabemos que esas cosas no le sirven a los bichos grandes como el T-Rex. A ver... Voy a llevar las balas por si acaso. Por si acaso me llegue a quedar sin balas de escopeta y de granadas. Pero... Da igual, la verdad, porque... Ese bicho no se muere con nada. Aún tengo espacio para una sola cosa, pero ¿qué podría llevar? A ver... Overcraft... Sedante... Multiplicador... No, tío. La resurrección no. La resurrección es una sola. Vale, esto creo que sí está bueno. Y creo que ya todas las balas que tenía, ya las saqué de todos los bábulos que ya habíamos visto. Ok. Ahora. Madre mía. Tío, ¿desde cuándo los T-Rex pueden andar? Madre mía. Espérate, vamos a dejar el... Vamos a dejar... Vamos a dejar las balas. Y ahora sí. Nos cogemos esto. Granadas. Perfecto. Ah, vale. Pensé que eran infinitas. Ok, supongo que salgo por acá, ¿no? O por dónde salgo. Tío, ¿qué hago? Vale, es por acá. Tío, ¿pero cómo rayos el T-Rex puede nadar? O a lo mejor sea otro bicho, un bicho acuético. No, vale. Al parecer sí sabe nadar. Vale. Ni siquiera yo sé nadar. Hola, colega. ¿Desde cuándo aprendiste a nadar? No sabía que los T-Rex nadaban. Maldito hijo de tu madre. Bueno, deseadme suerte, ¿vale? Toma. Toma. Come. Vamos, Regina. Regina. ¿Qué pasa? No, no, termine esto. Ya era hora. Un poco de ayuda. Stay down. Vale. Hasta nunca. Vamos. Regina, espero que te hayas agarrado bien y... Vale. Se metió de una. Así es. Ni mirar las... Ok. Ostras, que hay algo en el agua, gente. Hay algo en el agua. Me pone tenso, me pone tenso. Maldito T-Rex. ¿Cómo es que...? Bueno, se puede escabullir por debajo del agua. Es lógico. Regina, dale el golpe final. Qué guapa se ve Regina ahí, ¿no? No sabía que los T-Rex andaban por el agua, la verdad. Vale. Dinamita. Ahora sí. Ah, que seguimos dentro de la cueva. Pensé que ya habíamos escapado. Ahora sí. Extinto. Pensé que ya habíamos salido de la cueva, de la isla. Allí estábamos en alta mar. Muy bien. Wow, me sorprendió esto de que el T-Rex pueda andar en el agua. Ok. Y ahora sí, ¿cómo acaba la historia? O ya directamente los créditos. Sí, ya directamente los créditos. Vale, gente. Igual, vamos... Bueno, para los que seáis nuevos en el canal, os digo que siempre cuando ya salen los créditos, doy mi opinión personal de lo que me pareció el juego. Pues primero vamos con los puntos negativos y luego con los positivos. Ok. En cuanto a los puntos negativos, pues realmente me esperaba... Dijeron que este era un juegazo. Sobre todo el Dino Crisis 2. Así que tengo que ser un poco comprensivo con eso. Del Dino Crisis 1 no había escuchado casi nada, la verdad. Ni buenas ni malas noticias. Pero para jugar el Dino Crisis 2, bueno, creo yo que debería jugar el Dino Crisis 1. No me gusta saltarme las historias. Entonces, por esa razón, me puse a jugar el Dino Crisis 1. Porque escuché que era una buena historia, pero... Bueno, el Dino Crisis 2, vale. El Dino Crisis 1, en cuanto a historia, creo que le faltó un poco, vale. No estuvo mal la historia, pero me hubiese gustado ver un poco más de historia, un poco más de cinemáticas. Yo sé que es un juego viejito, que no hay muchas cinemáticas, pero creo que hubiera estado... O sea, fue como un juego con una historia, al menos para mí, que ya he visto bastantes historias de los videojuegos. Fue una historia normal, vale. Una historia que estuvo muy bien para la época. Un poco predecible por el hecho, sobre todo lo predije cuando iban a venirnos a rescatar del helicóptero y el T-Rex se comió el helicóptero. Entonces, se comió el helicóptero, como alguien dijo por ahí en uno de los comentarios. Entonces, uno ya se huele esas cosas, de que no es tan fácil escapar y luego te va a tocar buscar otra manera para... Te tengo que encontrar otra manera para poder escapar. O sea, eso en... Si fuese de 1999, me hubiera quedado con cara de... ¡Wow! No puedo creerlo, pero ahorita que ya estamos en el 2022, uno ya sabe ya ese tipo, cómo acaban estas historias, cómo va la historia. Aunque lo interesante es saber cómo trajeron a los dinosaurios acá al presente. Eso es lo único original. De ahí, una historia muy bien para la época, pero para esta época muy normal. Y eso fue como que lo más pesado. Y que no hubo muchas cinemáticas. Ya voy a ir con los puntos positivos. Gente, yo tampoco veo nada. Informe sobre la misión del Dr. Keith, nombre de la gente. No veo, veo la mitad de la pantalla. Hemos detenido al cual está negociando futuros experimentos de alto mando militar. Gente, qué pena que no veamos todo. Gayle, Estado. ¿Está muerto? Ya había circunstancias de control. Gayle decidió sacrificar para... Rick. Vamos con Rick. Rick está actualmente analizando los datos recuperados en la no sé qué. Regina. Regina. Estoy lista para mi siguiente misión. O sea, voy a utilizar mi inglés. Tom fue atacado y matado por un gigante reptil que estaba inhabitado en la isla. Él será perdido. Vale, dice que fue atacado por un dinosaurio, por un lagarto gigante en la isla. Y que, bueno, lo extrañaremos. Vale, dice que Cooper, el otro chico, se perdió por ahí. Misión completa. Ok. ¿No hay escena post crédito para que abra paso al Dino Crisis 2? No creo, no creo que en esa época hagan eso de las escenas post créditos, ¿o sí? No lo sé. No estoy aplastando nada, por si acaso. Lo está haciendo el juego solito. Instrucción de operaciones, buen trabajo, gracias por completar la misión. La misión, a pesar de las dificultades, sin... Si ustedes podrían otra vez, yo... Si quieres intentarlo de nuevo, te daré... Sí, pero... What? Déjame leer. Vale, qué pena. Has conseguido un nuevo atuendo. Qué genial, gente. Mirad a esa rellina ahí con... Pareciera como que si fuera a la playa, como... Sin ofender a los que seáis de esos barrios. Pero esos barrios así, peligrosos, donde está el Kevin. El Kevin y la Brittany. Y la otra, no lo vi bien, pero es un traje que tiene un poco más de ropa. Entonces, vamos a guardar acá. Vamos a ver si es que hay igual más créditos, porque a veces... A veces le ponen... En los juegos ponen dos escenas de créditos. Algo un poco raro. Entonces... Bueno, gente, qué más puedo decir. Vamos a poner acá. Bueno, entonces... ¿Qué os puedo decir? Pues, en cuanto a los puntos positivos, pues... No está mal la historia, la verdad. O sea, al menos a mi gusto y a las personas que... ¿Os gustan los juegos con una historia sólida? Con una historia... Y con el ambiente... El ambiente retro, la música retro, como también dijeron por ahí en los comentarios. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo te llamabas tú? Mil disculpas, pero... Es que soy muy malo para los nombres. Pero... Sí, veo que a esta persona también le gustó mucho el tono retro, la verdad. Es un muy buen juego. O sea, tiene... Es entretenido, la verdad. Los controles, el gameplay estuvo bastante decente. La historia estuvo normalilla. Y muy sólida, la verdad. Sobre todo con el tema de los dinosaurios. El origen de los dinosaurios. Y eso. Pero, bueno, hasta aquí nada más llegaríamos con este... Con esta... Con esta historia. Entonces, ya sabéis, gente. Primero vamos a ver a dónde me deja si cargo partido. Juegos completos. ¿Qué es esto? Vale, esta es la... La rellina... La rellina Brittany. Modo batalla. Modo... Modo antiguo. Ese estaría interesante. Vamos a escoger... Este me mola más, ¿vale? A ver qué pasa con el modo batalla. Vale, aquí se repite lo de... Lo del inicio. Sí, ¿no? Se repite la historia. Y lógicamente... Pero ahora con un nuevo atuendo. Ok, gente. Entonces... Sí, no, espérate. Que quiero ver a rellina como luce. Ok. Este es el primer checkpoint. El jugador es... Hubiera sido muy chistoso ver la rellina con el... Con ese atuendo de poca ropa. Entonces... Bueno, voy a bajar un poco el volumen. A ver. A ver, gente. Bueno, chicos. Entonces, ya sabéis. Tenéis esas opciones. ¿Queréis seguir con el Dinocrisis 2? O seguimos... O queréis que sí... O queréis que escoja uno de los... De los tres... De los tres juegos que os dije. El Efores. Que es un juego del 2018. Es muy probable que... Hay una gran probabilidad, mejor dicho, de que no me agarre en la PC. ¿Sí? Pero es como... Según lo que vi, es como que si tú vas a una isla abandonada... Es un juego de terror. Y survival horror. Con gráficos del 2018. En el que... Es en primera persona. Pero tienes que sobrevivir a una isla. Porque eres como un náufrago. Y en esa isla ocurren cosas... Cosas raras. Criaturas raras. Y tienes que cazar y todo lo demás. El Oxenfree, según lo que vi... Es un RPG. Es un RPG. O sea, un juego de dos dimensiones. Nada más. Pero con gráficos del 2017. En el que, según lo que leí... Más que... Le dieron una historia muy consolidada. ¿Sí? Una historia... O sea, una historia en el que... Hay desarrollos de personaje. ¿Vale? Así que... Vale. De ahí... De acción. De peleas. De masacre. No tiene mucho peor. Sino que tiene más de... Una historia muy consolidada con... Y eso. Es un RPG. ¿Vale? No hay super graficazos. Pero sí... Gráficos más actuales que los RPGs... Originales. Y el otro es el... El Ilbrit. Ese sí es un juego de terror. 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 Que según vi... Es una chica... Es un juego viejito. Al igual que este. Pero que es una chica que entra como a una especie de... 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 O sea, tiene que... Entra como una especie de... De parque de diversiones. Y ahí en ese parque de diversiones de noche ella está sola. Y aparecen demonios. Y tiene que... Y tiene que... Sobrevivir a los demonios. Pero lo que leí... Lo que me parece interesante de Ilbrit... Es que toca temas que son un poco delicados. Sí. No son cosas de... De la actualidad de acá. De la... De la generación de cristal. No, no, no. O sea, es un juego donde hay sangre. Y hay cosas perturbadoras. Y lo digo así porque eso es fuerte según lo que yo leí. Por ahí en unos comentarios. Y no quiero hacer spoiler. Pero son cosas fuertes. ¿Sí? O sea, habla de demonios. Hay sangre. Y todo lo demás. Es terror. Pero es viejito. ¿Sí? Así que tenéis eso. Y bueno, el Dino Crisis 2. Que supongo que... Será mucho mejor que este. Ehm... Y... Eso. Si podéis, gente... Por favor, hacedme en los comentarios una... Una... Un top. Sí. Un top de los juegos que acabo de decir. ¿Vale? Son cuatro. Dino Crisis 2. The Forest. Oxen Free. Y... Y el Brit. Sí. Dejo a vuestra... A vuestra... A vuestra opinión. Que hagáis en los comentarios un top de... El juego que más os llame la atención. Y el juego que menos os llame la atención. Entonces... El... El Dino Crisis... A ver. También quiero recalcar que... El juego que salga ganador. No es que vaya a ser... Vaya a ser el juego que vaya a subir. Porque todavía no los he probado. ¿Vale? Sobre todo... El Dino Crisis 2. Ese es el que más le tengo miedo. Porque ese tengo... Por lo que ya os comenté. Ese es el que más le tengo miedo. Que ojalá que sí me valga. Bueno, si es que gana, lógicamente. Y... De ahí los otros no sé. Es más probable que sí valgan. Pero igual todavía no se sabe. ¿Sí? Hay juegos viejitos que he puesto aquí en la PC. En mi PC. Y no... Y no me han servido. Pero ha sido el top. Y con eso me despido, chicos. Muchas gracias a todos. En serio, mil disculpas por no recordar vuestros nombres. La verdad. De hecho, ahorita voy a meterme en YouTube. Y voy a leer vuestros nombres. Y... En serio, muchas gracias. El uno, sí me acuerdo. Yangel Villalobos. Gracias. Y la otra es... Es una chica que... En serio, mil disculpas. Es que soy... Es que también... Tu... Tu... Tu nick de YouTube. Tu nombre es muy raro. Y no... No sé. Nombres raros y eso... Son complicados. Mil disculpas. Pero igual, muchas, muchísimas gracias a todos. Y con esto me despido. Y nos veremos en la siguiente serie que vosotros queréis que suba. Muchas gracias. Y hasta la próxima.